estamos llegando a un puntito que tengo mirenlo aquí aquí yo le digo la sama voladora en estos días vine y una sama le tira el señuelo y brinco y un clase brinco y no amarilla y el puntito mira mira el ataque esto es esto tiene que ser sama hay que mantener la media dura ah paro puede ser picúa también ahi estamos a lado dos cajeras esta es la ultima ah si una samita tiene que ser grande porque yo la vi de lejos y todavia no subio, tengo que soltarle un poco el freno a ver creo que esto es parece picúa ah no que sea un rubro eh no viene ese sama es sama, sama esta viene a costar se ve blanca lo que esta vira se esta tratando de descuevarse ah lo bueno es que vieron el ataque viene a jugar ah no mirenlo ahí esta buena es grande eh esta en un hinito por el lado no se acomode pero mira tienen que mantener la linea asi si la aflojan ella se ella va a cabecear y se va a soltar miren el hilito que tiene ahi para soltarse hay que jalarla suavecito 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 y acomodarse cuando ya ella este ahi cuando ya ella este ahi tumban el guia 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 la agajé casi jová si lo hubiese trabajado mal se hubiese ido si yo me pongo a pelear con ella a los puños se hubiese ido y esta buena esta buena vieron? casi jová clásica este parece que es un pargo porque se vio como el geograo esta tratando el cuevo al su vez lo siento la hay nata de aquí para que no me vea para que no me vea pero se vio muy bravo va a ser sábado ahí viene esta alta no se por que pelear tanto esta grande mira que loca es esta me di con los pedales me di con los pedales mira me di, me di, me di, me di me di con los pedales me diandre está grande 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 esta buena la pena voy a chequear cuánto mide, si mide más de 27 pulgadas la sumo para el torreo 26 pulgadas, yo cogí una más grande, 26 pulgadas y 28 pulgadas vamos a la otra, voy a dar un asaltito ahí va la hoja, ahí tiene que ver el samba, mira, 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 miren eso, vamos a darle suave la cosa es que hay una picuda afuera, mira, 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 miren esa samba, es pequeña es que hay piedra, yo le tengo que darle brez, tengo el freno medio duro mira la piedra ahí si veis, esta caja se cansa uno, oyeron, la gente se cree que esto es este si, me voy a ir sacudir, me lo llevan, ah, se va a saltar ah, no tengo ninguna cosa aquí mirenla, aquí es pequeña, pero dio un tremendo salón, salón más que la grande no es tan pequeña, salón no pero le tiró, lindo, lindo esto es una chulería, hermano, estoy solo hoy pero es una chulería, me hubiese gustado que alguien se curara también conmigo pero, es la vida muchos, muchos muchachos hoy se fueron para Aguánica yo cogí para acá para acá, a mí me gusta más es lento, acá la pica es lenta pero cuando dicen jalar, jalan bueno chequense esto ahora oh, oh, oh miren, que esta linda miren, a mí esta linda, hermano miren esto que un piti oh, 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 oh ay, ay, me pinchó la galla que clase de peleita buena, ay y también, que esta linda ah, ay, me pinchó la galla que la galla que la galla y y y Gracias.